... Señoras y señores, buenas tardes. Señoras y señores, Palacio de Gobierno les da la bienvenida a la ceremonia de suscripción del contrato de concesión del proyecto Sistema de Telecabinas de Cuelap. El Sistema de Telecabinas de Cuelap representa una inversión de más de 60 millones de nuevos soles. Una vez finalizada su construcción, brindará un acceso rápido, seguro, moderno y cómodo a los turistas que visiten la fortaleza de Cuelap, Centro Arqueológico de la Cultura Chachapoyas. Acompañan en esta oportunidad al señor Presidente de la República, la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, señora Magali Silva, y la Ministra de Cultura, señora Diana Álvarez Calderón. Me complace en dar inicio a este proyecto tan largamente esperado y que gracias al trabajo conjunto de un alcalde que se compró el pleito, de un equipo maravilloso de Proinversión que ha trabajado día y noche con la asesoría, por supuesto, del Ministerio de Cultura, invalorable apoyo y por encargo de Mincetur. El día de hoy estamos aquí para presentarles este proyecto y para decirles que en junio del 2016, porque nos hemos comprometido con las empresas que están trabajando en la zona, les vamos a entregar este nuevo proyecto para el crecimiento del turismo y que es lo mejor, para la incorporación de la región Amazonas en el circuito turístico noramazónico. Muchísimas gracias y a la empresa privada, al alcalde, todo el éxito en su gestión. Gracias. Buenos días a todos ustedes. Qué mejor homenaje a la cultura chachapoyas, a nuestros guerreros que habitaban en estas zonas altas, llenas de nubes, y que nos ofrecen acá, como algunos decían, una torre de Babel por las alturas en las cuales se ha venido dimensionando Cuelap. Y que hoy día podemos ponerlo a crear una infraestructura que permita crecer de 30.000 turistas al año a más de 100.000 en los años venideros con esta infraestructura. Qué bien que este ha sido un proyecto socialmente aceptado por la población, encabezado por su alcalde, y qué bien que las instituciones del Estado se pongan las pilas y aceleremos los destrabes, trabajemos a la par con la empresa a través de una asociación pública-privada que nos permita hoy día construir esta infraestructura que nos permite ganar tiempo para que los turistas nacionales y turistas extranjeros puedan aprovechar mejor su tiempo en el Perú. Y más aún porque este proyecto involucra también un fondo para la restauración y la investigación permanente que tenemos que hacer de Cuelap, porque Cuelap puede ser un segundo macho picho, tranquilamente. Y puede, pues, levantar o crear un circuito turístico, un circuito económico importante en la zona nororiental. Así que creo que este proyecto es una muestra de que el Perú es un país que genera día a día confianza para que este tipo de inversiones y el concurso de empresas o consorcios mixtos nacionales y extranjeros y que invierte en el desarrollo del turismo del Perú, es porque el Perú despierta confianza, porque tenemos una economía robusta y que hacemos lo que se tiene que hacer para ir resolviendo día a día nuestros problemas. Y de esta manera estamos construyendo la implementación para que el turismo en el Perú siga creciendo. Que el Perú se convierta en un país no solamente megadiverso por su propia naturaleza, sino en un país que brinda una serie de ofertas turísticas, no solamente en el sur del país, sino también en la zona norte del país. Y ahora, con este tipo de obras de infraestructura, más la interoceánica norte, más las carreteras de penetración que estamos haciendo en las regiones, creo que esto va a facilitar más el turismo. Así que yo saludo y espero que esta obra, una vez firmado el convenio, se inicie prontamente a fin de que podamos verla terminada en junio de 2016. Gracias. 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 Gracias.